Hola, muy buenas noches señoras y señores, aquí con un video acerca del tema de Rung Rung. No quería que se me pase esta noticia, finalmente, ya que también tengo un comentario al respecto. Como bien sabéis, Rung Rung fue el protagonista de esta historia que se viralizó bastante en el Perú. Un zorrito, el cual fue adquirido como presuntamente un perro siberiano, en condiciones no legales, por decir de alguna manera. Este zorrito que estuvo en comas, paseándose durante unos cuantos días, fue atrapado el día de hoy y ha puesto a disposición del Parque de las Leyendas. Algunos pensábamos que iba el zoológico de Huachipa, entre los cuales yo me incluyo. La Policía Nacional del Perú y Cerfor indicaron, ya el zorro llamado Rung Rung ya ha sido puesto en custodia, ¿no? Ahí mediante un operativo que se llevó a cabo. Siendo el objetivo preservar la vida del animalito. Pero aquí ya viene un punto. Y yo entiendo que la gente esté bastante fastidiada e incómoda. Pero hay algunas cuestiones que deben tenerse en consideración y ese es el objetivo del video. Aquí está también Agencia EFE, Rung Rung, el escurridizo zorro del Perú que fue comprado y triado como un perro. Y había escapado, estando por los cerros allí en comas. Por un asentamiento también, por un poblado. Al respecto, estas son las imágenes que puso a disposición Cerfor. ¿Qué es lo que ha pasado entonces? Muchas personas están sumamente fastidiadas dirigiendo sus quejas a Cerfor, dirigiendo sus quejas al Parque de las Leyendas, al Zoológico de Huachipa, etc. O la Municipalidad de Lima incluso, ¿no? Yo debo decirles algo. Están enfocando mal el asunto. Están enfocando mal el tema. Y yo sé que tienen en consideración al animalito. Eso está fuera de toda discusión. Pero aquí hay algo que deben tener ustedes presente. Rung Rung, por más de que varias personas indiquen Eh, sí, que queremos que vuelva a su hábitat natural. Debe estar libre, corriendo por, no sé, por los praderos, por los valles. Entonces, lamento decir que eso no va a ser posible. O sea, materialmente se le puede soltar al animalito. Pero eso muy probablemente le llevaría a generarle la muerte. Y eso es lo que no se quiere. Eso es lo que no se desea. ¿Por qué? Los animales salvajes, los que no están en cautiverio, por decir de alguna manera, desarrollan su instinto al nacer. Desarrollan este tipo de habilidades. Como cazar, conseguir su propio alimento, etc. Rung Rung, al haber sido criado como un perro, no ha podido desarrollar esas habilidades. No lo ha hecho. Soltarlo en este momento de su vida le generaría finalmente la muerte. Porque no podría valerse por sí mismo. Porque se acostumbró a que le den comida. De hecho, cuando este zorrito ha sido analizado por las personas encargadas, especializadas del Parque de las Leyendas, se indicó de que estaba en condiciones, o sea, estaba delgado. No se había estado alimentando óptimamente. Y eso que no llevaba mucho tiempo. Y en una zona urbana. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿se dan cuenta? Hay personas quienes indican, sí, mira, que se le ve triste al zorrito. Es hasta cierto punto comprensible. Ha cambiado de hábitat. De estar caminando, corriendo por varios lugares, ahora está en un lugar cerrado todavía. Porque ahorita está en cuarentena. No es que de frente a Rung Rung lo van a poder poner con varios zorritos. No, no es así. Es algo gradual. Yo entiendo. Yo lo entiendo. Ahora bien. ¿Dónde está el principal problema? ¿Dónde están los responsables de esto? Ahí es donde quería llegar. No son los del zoológico de Huachipa, ni Parque de las Leyendas, ni Municipalidad de Lima, ni Cerfor. Los verdaderos responsables de esto son los traficantes ilegales de animales. Ellos son los verdaderos responsables. Este zorrito Rung Rung, para que lo hayan llevado aquí, lo más probable es que hayan matado a la madre y se llevaron a toda la camada. Y podemos incluso presumir que no lo llevan en condiciones óptimas porque como es algo ilegal, lo hacen escondidas, entonces no les importa meter a los animales como sea para llevarlos y movilizarlos de un lugar a otro. Muchos mueren en el camino, muchos cachorritos. Rung Rung fue uno de los que vivió. Y lo vendieron incluso con estafa porque le dijeron que era un perro siberiano. No, no es un perro siberiano, es un zorrito andino. Eso lo podemos ver en diversos lugares. Tristemente, la capital, un sitio conocido, es el del centro de Lima, se sabe dónde queda. Y ahí te pueden vender tortugas, charapas, loritos, en su momento vendían monos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí están los verdaderos responsables. Esos son los lú, esas son las personas a quienes se le debería criticar y quejar. Ahí está el punto. Se dan cuenta, este va a ser potencialmente el ambiente donde Rung Rung finalmente se va a ubicar más adelante. Y de hecho, aquí la señorita, la reportera del video, indica que ella es una de quienes serán las amigas de Rung Rung. Es una zorrita llamada Yeka. Y también hay otro zorro. Hay dos zorros andinos. Rung Rung va a ser el tercero. No va a estar solo, pero va a ser algo gradual. No va a ser algo de un momento a otro que Rung Rung va a estar con estos zorritos. Tienen que irse acostumbrando por el olor, por el olfato. Primero Rung Rung va a estar en una... Está en cuarentena, está en ese cuarto verde que han visto ustedes. Y luego por el olor lo van a ir acercando para que se vayan acostumbrando los otros zorros a la presencia de Rung Rung. Y de a poquito ya se tengan entre ellos como tres zorros andinos. Esa va a ser la idea. Esa va a ser la idea. ¿No es lo ideal? Yo sé que no. No es lo ideal. Desde luego que no. No lo es. Pero no puede ser lo otro, eso de liberarlo y soltarlo. No, no puede ser. Acá, por ejemplo, se está poniendo... Bueno, hay diferentes acciones. Por ejemplo, aquí en Perú 21, zorros Rung Rung tiene OnlyFans, indica la iniciativa que buscará ayudar a centros de rescate de animales. La recaudación de los fondos a través de la cuenta de OnlyFans inició hoy y continuará hasta que se logre llegar a la meta de 20.000 soles. Es lo que se indica, ¿no? ¿No? Pero yo les digo algo. ¿Cómo podemos verdaderamente apoyar a nosotros cuando veamos que están traficando así con animales? Repórtenlo. Repórtenlo a las autoridades. Eso es lo mejor que se puede hacer. En el preciso instante que ya no hay ese mercado, ahí se acabaron las historias de Rung Rung y van a poder estar felices con sus familias en su hábitat natural. Ese es el punto. Ese es el detalle. Eso es lo que se tiene que hacer, ¿ven? Ese es el asunto, señoras y señores. Y que no quede solo en palabras como la que aún he cedido. Que sean acciones, verdaderamente. Hay muchísimo por hacer. Como les he dicho, tortugas, loros, monos, de... todo tipo de animales. Todo tipo de animales. Eso tiene que parar. Eso ya no podemos seguirlo permitiendo más. Rung Rung es una víctima de las circunstancias. Así es. Rung Rung va a pagar el resto de su vida. Va a estar ahí. En el parque. Dentro de todo es potencialmente en su posibilidad es el mejor lugar donde puede estar. Como he leído en algunos comentarios, ¿saben qué? O sea, ahí va a tener gente especializada que le va a atender. Yo lo sé. Ahí alguno puede decir mira cómo está triste con las orejitas para atrás. Sí, el cambio cuesta, el cambio choca. Rung Rung yo sé que lo va a sacar adelante. Lo va a sacar adelante. Y eso es básicamente lo que quería comentar. Ya no podemos tolerar que sigan dándose esas historias, ¿no? Ya no podemos. Yo también me comprometo cuando vea que venden este tipo de animales de forma ilegal también intentar reportar al respecto. Esto ya no puede volver a pasar, señores. Yo también quiero que los animalitos puedan crecer en su hábitat natural. Un hábitat que no sea depredado. Un hábitat que sea libre para ellos, ¿no? Donde puedan llevar a cabo su vida normal. Eso es la idea. Con su familia dentro de cómo se desenvuelve la vida animal, ¿no? Eso es básicamente lo que yo quería comentar el día de hoy. No sé qué piensan ustedes al respecto. Esta fue mi posición acerca del tema de dónde está realmente la responsabilidad en el caso de Rung Rung. No fue la señora quien lo compró. Bueno, sí, también no debió comprar así, pero quería quizás darle algo a su hijo, un perrito, una mascotita. Esta es una historia entre millones de historias que pasan día a día. Esta fue una historia de la cual nosotros nos enteramos y de la cual no nos enteramos y de la cual los animalitos mueren en silencio sin nadie que les importe. ¿Qué sucede con esos animalitos? ¿Qué va a pasar con todos esos Rung Rung de los cuales no nos hemos enterado? Al menos Rung Rung tiene la oportunidad de una nueva vida. Yo me preocupo por aquellos quienes no tienen la oportunidad de ninguna otra vida. Eso es lo que ya quería comentar, señores y señores. Un saludo y estamos hablando no al tráfico ilícito de animales. Permiso. ¡Gracias! ¡Gracias!